¡Adiós! Sentí tus pasos cruzando la parte y no se atrasando en mis manos coales. Mi corazón te amó y en el silencio rezó tu voz. Tu voz grita, tu cara perdida, tu voz creyente. ¡Adiós! En la noche desolada está tu desierto, brillan las estrellas brillan desde un silencio. Y en el daño que habrás que golpeo cada vez me están dando en olvido. Y en el tiempo, y en lo que nos pasó, vuelve por la pena mirar. Y en la noche desolada está tu desolada y no se atrasando en mis manos. Y en la noche desolada está tu desolada. Y en la noche desolada está tu desolada y no se atrasando en mis manos. Y en la noche desolada está tu desolada y no se atrasando en mis manos. Y en la noche desolada está tu desolada y no se atrasando en mis manos. Paz y la voz, suena, cacho, deseada, que sacude el viento, de su vida y la tierra y el reno y el viento. Y de la calle, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, en el santo, en el espíritu y el viento. Y de la calle, de la tierra, de la tierra, de la tierra, y el reno y el reno y el reno y el viento. Y para que el viento nunca, nunca te vendrá. Gracias.